Su guacamayo es un ave muy especial. ¿De verdad? Ni siquiera sabe volar. El instinto natural siempre prevalece. Blue no es un pájaro corriente. Casi siempre. En realidad es un ejemplar único. Blue debe ir a Río de Janeiro. ¿Ir a Brasil? ¡Bienvenidos al paraíso! ¡Eh! ¿Has venido al carnaval? He venido a conocer a una chica. Te daré un consejo a las brasileñas. Les gustan los chicos con seguridad. El pecho tienes que hinchar. Y por fin, practicar la mirada de halcón. ¡Hala! Es precioso. ¡Estás ahogando! ¿Preparado? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! El halcón sedutor. ¡Eh! ¡Quieto! ¿Qué hace? No nos conocemos. De los creadores de Ice Age. ¡Hola! Los últimos guacamayos azules del planeta valdrán una fortuna. ¡De vosotros! ¡Sacadme! ¡Sacadme! ¡Me engañaron! ¡Soy inocente! Yo sé que no soy un tibu apuesto, pero antes era todo un galán. ¡Dulces pesadillas! ¡No mola, tío! ¡Asusta! ¡Pero no mola! ¿Qué haces? ¡Salir de aquí! ¡No te joder! ¿Hay algo más que debas saber? Sí, que no sé volar. Me hurgo el pico y a veces hago pis en la bañera. A buscarlos, Nigel. Twenty Centro y Fox presenta... ¡Hola, chicos! Parece que habéis tenido un día ajetreado. Solo son cosillas que hemos encontrado. No me interesan las chucherías chorizadas. Hay dos guacamayos azules por ahí. ¿Hay más preguntas? Pueda hacer vuestras monerías. Estamos en la selva. Y cuando la gente dice, aquello es la selva, no se refiere precisamente a algo bueno. ¡Vosotros vais a venir conmigo! ¿Qué te lo has creído, monada? ¡Aves contra molos! ¿Vivas alguna parte, periquito? Este año... ¡Blu! ¿Qué tiene a Perla, tío? Este pájaro va a demostrar... Vamos, volando. ¡Muy bien, Blue! ¡Estás volando! ¡Más o menos! Que puede alzar el vuelo y volar alto. ¡Vamos a por Perla! Río. ¡Eh! Y es hora de pasar a un nivel superior. ¡Mal rollo!